Regularmente los vemos armados patrullando las calles o custodiando algún sitio donde ocurrió un incidente. Pero, ¿qué pensaría si llega a una cafetería y se encuentra ahí a un policía? ¿Se tomaría un café con él? Ahora eso podría ocurrir, pues un grupo de empresarios cafeteros se unieron con el municipio de San Pedro para lanzar la iniciativa Café Oficial. Alejandro Escobar, propietario de Guayoyo Café, nos explica en qué consiste el proyecto. La comunidad llega, paga el café o lo deja pagado, mejor dicho. Nosotros pegamos ahí un sticker con la manga de café oficial. Nosotros las cafeterías aportamos un descuento y el policía cuando llega puede recoger su manga y pide el café. Ahí se lo entregamos sin que él tenga que pagar. Para este programa se unieron entre 12 y 15 cafeterías ubicadas en distintas zonas de San Pedro, en las cuales solo basta que la persona pague 15 pesos extras al costo de su bebida para donar un café oficial. Con esta iniciativa se reconoce y agradece a los elementos policíacos la labor que realizan diariamente para cuidar la ciudad, aunado a que se les acerca más con la comunidad, dijo el alcalde Miguel Treviño. La intención del programa no solamente es que el ciudadano pueda venir y dejar pagado cafés para los policías, sino que se siente a platicar con los ciudadanos que están en cada uno de los lugares. Igualmente que los ciudadanos se sienten a platicar con los policías cuando lleguen y hay alguno de ellos haciendo una pausa en el trabajo. Este proyecto nace de una manera similar a lo que fuera la iniciativa de hace algunos años denominada Café Pendiente, en la que ciertos negocios aceptaban que dejaras una bebida caliente pagada para indigentes. Con imágenes de Santiago Espinosa para Informativo Nuevo León, Cintia Elizondo.